Queridos hermanos, dispongámonos a rezar este Santo Rosario y pongamos en manos de Nuestra Madre Santísima las intenciones del Santo Papa Francisco y también las intenciones que cada uno de ustedes tienen en su corazón, por la conversión de todos los pecadores, por todos los enfermos, hospitalizados, postrados en una cama, por las personas que los cuidan, por el personal sanitario, por las familias que sufren carencias, desastres naturales y consecuencias en el mundo, por todos los niños, por todas las niñas, los ancianos, los desamparados, los más necesitados, ponemos Madre Santísima nuestras intenciones y la que cada uno de nuestros amigos de este bendito canal de YouTube tienen en su corazón. Ave María Purísima, sin pecado original conservida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido porque eres infinitamente bueno. Dame tu santa gracia para no ofenderte más. Amén. Señor, abre mis labios. Y mi voz pronunciará tus alabanzas. Dios mío, ven en mi auxilio. No tardes, Señor, en socorrerme. Los misterios de gozo que vamos a meditar son. Primer misterio del Evangelio según San Lucas. La Anunciación. El nombre de la Virgen era María. El ángel se presentó a ella y le dijo, alégrate, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, graba por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Es de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, graba por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Es de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, haga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Es de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, haga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Es de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, da por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Desde gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, da por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Desde gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, da por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Más de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, da por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Más de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, haga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Es de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, haga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte amparanos, Gran Señora. Señor, yo creo, espero, adoro y te amo, y te pido perdón por los que no creen, ni esperan, ni adoran, ni te aman. Jesús, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva el cielo a todas las almas, socorro especialmente a las más necesitadas de tu digna misericordia. Amén. Segundo misterio. La visitación. Del Evangelio según San Lucas. Feliz la que ha creído, porque se cumplirán las cosas que le fueron dichas por parte del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reina, hace tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte amparanos, Gran Señora. Señor, yo creo, espera, adoro y te amo, y te pido perdón por los que no creen, ni esperan, ni adoran, ni te aman. Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, socorro especialmente a las más necesitadas de tu digna misericordia. Amén. Tercer misterio. El nacimiento. Del Evangelio según San Juan. Y el verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, graa por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, graa por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Es de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, haga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Es de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, haga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Es de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, da por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, da por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, da por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Es de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, da por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Es de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, haga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Es de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, haga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte amparanos, Gran Señora. Señor, yo creo, espera, adoro y te amo, y te pido perdón por los que no creen, ni esperan, ni adoran, ni te aman. Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorro especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Cuarto Misterio, la presentación del Evangelio según San Lucas. Llevaron a Jesús al templo para presentarlo al Señor, según está escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eres en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Señor, yo creo esperador y te amo, y te pido perdón por los que no creen, ni esperan, ni adoran, ni te aman. Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva el cielo a todas las almas, socorro especialmente a las más necesitadas, de tu digna misericordia. Amén. Quinto misterio. Jesús se ha encontrado en el templo, del Evangelio según San Lucas. Después de tres días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los sacerdotes, oyéndoles y preguntándoles, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, vaga por nosotros, pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Es de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, haga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Es de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, haga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Es de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, haga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Es de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, haga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Es de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, da por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. De gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, da por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. De gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, da por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Más de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, da por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Más de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, gara por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte amparanos, Gran Señora. Señor, yo creo, espera, adoro y te amo, y te pido perdón por los que no creen, ni esperan, ni adoran, ni te aman. Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, socorro especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve a ti y amamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos y miento y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este desterro muéstranos a Jesús, fruto bendita de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce siempre, Virgen María. Vuega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oh, Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por estos misterios santos de que hemos hecho recuerdo, te pedimos, oh María, de la fe santa el aumento, la exaltación de la iglesia, del Papa el mejor acierto, de la nación mexicana la unión y el feliz gobierno, que el gentil conozca a Dios, que el hereje vea sus hierros, ellos y todos los pecadores tengamos arrepentimiento, que los cautivos cristianos sean libres del cautiverio, cose puerto el navegante, dé saludo a los enfermos, y que en el purgatorio logren las ánimas refrigerio, y que este santo ejercicio tenga aumento tan completo en toda la cristiandad, que alcancemos por su medio, el ir, alabar a Dios y gozar de su compañía en el cielo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.